Lo que tiene aquí es tápate con cocha. Lo que tengo es... Vamos a entrar en tema, que usted me... Cierre las piernas, que la gente le vea la huevera. Cierre las piernas. No, papá, porque esto... Eso es que... Estoy pelado. Papá, esto... Clase de payaso, eh, mi hermano. Mira, por estar en la posición es en cuatro. Te pasó lo que te pasó la semana pasada, ¿oíste? Ay, mi hermano, que tú haces ahí, pa... Ok. ¡Qué payaso, eh, a ver! ¿Quién es para...? Vamos a hablar ahora. ¡Puño! Mira, mi hermano. ¿Para quién tú pediste el máximo?